Buenas chavales, ya está llegando a las casas mi libro, Mis Rojas Negras. El libro es un poemario, no es muy largo como veréis. Es un libro a la vez que personal, también que es fácil empatizar, cualquier persona puede empatizar porque hay muchos poemas de distintos temas. Es un libro que nace como de sangra tinta, de copiladrima. Es un libro con mucho sentimentalismo, mucha profundidad creo yo, que aborda temas tanto de profundidad sentimental, psicológico, filosófico, pero creo que sobre todo llega mucho a las almas. Un alma pura le he hecho y creo que se va a sentir bastante identificado con muchas cosas. Y nada, espero que os guste, tiene una parte como yo digo, como pongo aquí, Mis Rojas Negras, la luz del jardín contra la oscuridad de la tormenta. Es un poco cal y arena. Y nada, espero que os guste mucho y que os flipe, ahora voy a leer uno cortito y a ver qué tal. Voy a leer Casino, que es un poema que está gustando mucho entre la gente que le está llegando el libro. Con tu último te quiero en el bolsillo y con el tacto de tus labios en mis mejillas, camino por la calle como el que acabo de ganar en una noche de casino. Y como en un casino, dejo el negro en mi pasado para costar un todo a rojo del hilo de tu ropa interior. Y como un dudópata en mi interceso solamente en la idea de mañana, volvé a sentirme ganado y despertarme con tu ropa de encaje, con la cama y tus pelos enredados por mi frente. Con tu vez en la frente al despertar, respiro tu perfume para llevarlo conmigo. Y me vuelvo a sentir afortunado, porque mi lotería ni casino me dan la felicidad que consigo contigo. Gracias. Gracias.